La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recibió una invitación para visitar Venezuela con el objetivo de conocer las garantías y el respeto de los derechos humanos que se viven actualmente en la nación. La información la dio a conocer la Embajada de Venezuela ante la ONU en Ginebra a través de la red social Twitter. A este respecto, la dirigente opositora María Corina Machado, en diálogo con la Voz de América, catalogó como positiva la posible visita de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a territorio venezolano, aunque espera que se pueda reunir con todos los sectores afectados. Mira, así será la presión que hay sobre el régimen de Nicolás Maduro para que accedan a esta invitación y este anuncio. Y más aún, le ofrecemos nosotros una agenda de visita, una agenda de visita que empiece, por ejemplo, por la tumba, una de las cárceles políticas más crueles, yo diría que hay en el mundo, que vaya a las cárceles de presos comunes que son depósitos de seres humanos. El legislador opositor, Juan Guaidó, por su parte, aseguró que la visita de Bachelet es el reconocimiento de la crisis en el país por parte de la comunidad internacional. La bienvenida o la visita, posible visita de Michelle Bachelet en Venezuela debería ahondar en ese informe que exigió la plenaria incluso de Naciones Unidas para ahondar en materia de la necesidad urgente de una solución política al conflicto en Venezuela. La funcionaria del organismo mundial informó que indagará sobre las condiciones en que vive la sociedad y agregó que en la visita espera poder reunirse con todas las partes, gobierno, oposición y las víctimas del conflicto social y de la crisis humanitaria. La Cancillería venezolana indicó que en los próximos días definirán la fecha de la visita, la cual será en 2019. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.